hola hola cómo están espero que se encuentren súper bien bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es Yamilex por si tú no me conoces y soy madre de tres niños a tiempo completo el día de hoy como pudieron ver en este título vamos a estar haciendo lo que va a ser un hold the chain y mañana lunes hoy es domingo me van a estar acompañando a lo que va a ser un cambio de look no les voy a decir lo que voy a hacer pero me van a ver algo diferente de ahora en adelante así que acompáñenme vamos a ver todo lo que compré con 130 dólares señores vamos a ver qué es esto hay cosas que no recuerdo que fue lo que pedí pero esto es una licra para mí básico así lo único que si me estoy dando cuenta es que la tela transparenta un poco así que voy a ver qué es esto creo que este es para mí miren qué bellas estas lucitas para estar en la casa son así atrás pero me gusta me gustan que anchan y son bastante cómodas ustedes quieren precio o quieren los links ustedes me dejan un comentario ahí abajo y yo me encargo en la descripción de dejar todos los links si ustedes lo quieren esto siguiente que tengo por aquí miren qué lindo es es un piercing para el ombligo ya me hacía falta uno y de verdad se ve súper bonito se ve bien vamos a ver qué tal la calidad esto de acá son estas tendas muy famosas hacia aquí son esas vendas o estas lías o como usted le diga que van aquí que se están usando muchísimo miren qué bonitas se ven me encantan vamos a ver qué tal si no aprieta mucho bueno la tela hasta ahora se siente bien flojita no se siente apretada ni nada así que para variar un poco vamos a ver con el siguiente como pueden ver aquí dice que también le estuve pidiendo algo a mis chicos y a mi niña así que vamos a ver para quién es éste y cómo se ve este es para allí de pantalón y la camiseta ahora para el verano estaba bien bonito en la tela de super suave para la calor vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal ahí está súper lindo pero la tela como que no me convence mucho porque es bastante bastante clarita pero yo sé que le va a gustar pero con otro para mi niña vamos a mostrarles qué coquetería de vestidos encontré ahí miren esto qué hermoso está me encanta y me encantan estos detalles aquí a ver de estos hermosos otra cosita que me estuve comprando fueron estas de aquí que son para cuando tú te haces peinado con la gomita plástica para que no te maltrate el cabello jalando pero entonces tú agarras uno de estos y la corta rapidísimo y tengo otra cosita para esta gordita chula que está aquí al lado mío ayúd que bello miren este la tela también está súper buena calidad por ahí anda la gordita no lo puedo dejar que salga porque anda sin ropa pero ya mismo le vamos a entrenar un vestido de estos fabulosos y señores qué hermoso se lo voy a poner en las mueren está toda vez greñada pero pues miren qué lindo se ve señores hay modelales parece una bata de estado de dormir pero para ahora para el verano more para la calor está súper este también es para ella claro que estimó de para ir a la playa usted está bien miren aquí vámonos con el siguiente esto también son unos brasieres unos brazos pero son este tipo este modelo tengo que ver si me sirven pero por el momento se ven bien miren tiene aquí tiene ahí como silicona para que no se enrolle no se baje y no le moleste es pedir esto que lo encontré en shane de la marca de garnier que es un serum de vitamina c y quería probarlo pero miren cómo llegó la caja como todo explotado pero si se ve el producto y quedamos con otro paquetito hoy un vestido para mí que yo perdí la tela también está señores miren ahí ya pueden darse cuenta pero para el verano ahora todo es válido miren qué bonito está es corto y además fresco el que más tenemos por aquí a esto son unas media para la bolsa el paquete de déjame ver porque me salieron súper económico creo que como por dos dólares o menos uno dos tres cuatro cinco paquetes yo creo que dos dólares o menos en el por cinco paquetes y miren ahí qué bonitas son la calidad también está súper buena son de el botón se sienten muy buenas miren qué bonitas cada diseño diferente otra cosita que estuve pidiendo fueron estas gomitas de aquí para peinar a la gordita lo que más me gustó de este paquete es son los colores que son colores como tierno colores pasteles colores suave que se lo puedo poner con cualquier tipo de ropa sí esto yo lo pedí para la guagua para ponérselo al volante vamos a ver la calidad se siente bien y por fuera y como suave como de tela esto promete esto es una gorra una gorra para gire de dinosaurio que está ya ustedes saben vuelto loco con los dinosaurios para la gorrita también miren qué bello hay súper verano eso grita verano sí o no mira qué lindo que demuestra qué bello y la tela súper suavecita eso es para la gorris ahí viene señor ahí viene ese es para la gorris guau precioso le gustó señores le gustó señores hemos hecho esta parte como tres veces porque puse a mi esposa a ayudarme y cada vez que estoy hablando no está grabando la cámara entonces ya ustedes saben parte del proceso la cosita que estuvo pidiendo fue un arete para esta parte de la nariz ahí pequeñito no se lo grabé de estar lejos vamos a ver qué es esto que no me acuerdo que es que viene la gorris ayudarme a hacer ay ya sé ya sé ya sé ya sé son unos lentes para uno de los chicos para los chicos para ahora para el verano miren ahí miren qué lindos y qué delicaditos sencillitos me encanta otra cosita que compré fueron gomitas para la gordita y señores este paquete súper económico y aparte de eso trae un montón yo creo que son como 120-150 piezas pero miren ahí todo lo que trae trae gomitas así como compones de estas que son suavecitas para el cabello y también trae unos canchitos pero son súper chiquititos así que puede ser que estos yo lo termine regalando aquí y creo que esto es un pantalón jean que yo estoy pidiendo aquí está ay que lindo se venía wow señores la calidad y el precio como 10 dólares por lo que me costó miren esto me encanta que sean así como que aquí tenemos otro más para quien para la gordita este es un set miren que bebé ya está ahí todo me encantó viene con su pantucito así bien bonito por aquí tenemos otro pero este es para mí este es como entero oh y es así como traple pero señores yo veo esto aquí grandísimo pero no sé que me va a quedar aquí estos son otros brasiles pero estos son diferentes porque estos son de lo que se pegan que tienen como una silicona aquí y tú te lo pegas aquí y si te quieres poner una blusa con la espalda fuera cualquier cosa esta es la solución estos de aquí son más gomita para peinar a la niña pero son diferentes porque son como pompones son como pomponcitos ay yo no sé cómo ustedes le digan a esto pero son así miren argollas para mí para ponérmelas para salir se ven súper lindas vamos a ver qué tal la calidad cuánto duran para ponerse negras pero parecen hasta como de acero inoxidable pero yo sé que no lo son así que es muy bonita así está otra cosita que me pedí un blush porque los blushes nunca se están de más claro que no así que aquí me pedí este blush para después ver qué tal para la venta de tapalos ok aquí está ahora sí vamos a sacarlo para mostrarles miren qué bonito el empaque se parecen a lo de shenglam y señores esto está súper rojo y qué es esto yo pensaba que esto era como rosado pero miren qué fácil se difumina así pero está bien rojo esto hay que quitarse una gotita me pedí estas de aquí que están súper cute aquí vienen así estas están buenas para hacerse como que pincitas por los lados vienen este modelo también miren estos dos modelos y traen cuatro de cada una este también es para Gire? si yo creo que si que esto es para Gire también espérate miren aquí para el verano la calor la cuestión una pega para mis pestañas clusters y esta yo la he probado y le puedo decir que salen buenas esta pega sale buena por cierto si a ustedes les gustaría que yo les muestre un video paso a paso de cómo se colocan las clusters los fáciles que es colocarse unas pestañas que le puedan durar hasta tres días déjenmelo ahí abajo en los comentarios y vayan a suscribirse esto que tengo por aquí es un gel para las cejas vamos a ver qué tal vamos a probarlo aquí a ver qué promete esto esto promete dejar las cejas filas por un por unas cuantas horas dice miren el aplicador que bonito es y sin espejo señores al pelo vamos a probarlo así a ver qué tal primeras impresiones miren espero que la terminemos nada más me faltan algunas cositas para terminar así que déjenme mostrarles esta pijama esta bata que pedí para dormir es como de seda señores la tele está riquísima y para estar en la casa mi amor me encantan este tipo de batillas esta vez en tonos pasteles miren que linda esta es una carterita que yo estuve pidiendo para cuando voy a salir rápido con la gordita no tener que llevarme el bulto grande entonces voy a coger esta para echar unos pampelos wipe miren no es que están tan grandes pero con la calidad y el precio que fueron como cinco dólares o tres dólares no me acuerdo miren que bonita se ve está bien coquetica y bien bonita miren la boli por ahí como suena son uñas uñitas para pegármelas como clips y después pues nada más tener que pintármelas para ver si me dejo crecer las uñas vamos a ver estas argollitas de aquí que me salieron súper barato el paquetito y miren que lindas son por aquí otras argollitas más miren ahí miren que bonitas se ven no la voy no la quiero sacar para dejarlas ahí mismo y estas otras de aquí estas si son hermosas y me gustaron bastante miren ahí como son como la forma aquí gordita y el dorado se ve un dorado tierno no se ve un dorado como muy muy fake más bonitas de aquí pero estas tienen como con muñequitos así y los colores también están bien bonitos para ahora para el verano por ahí puedo ver una de bailarinas eso va a ser todo por ahora pero recuerden que mañana les voy a estar mostrando mi cambio de look así que sigan viendo este video porque continúa bueno buenos días por aquí andamos ya alistamos para irnos a hacer el cambio de look y ustedes me van a estar acompañando espero que les haya gustado todo lo que vieron diré te quiero saludar hi hi bye y como pueden ver aquí ya íbamos camino a esta travesía de cambio de look y desde que llegué lo primero que hice fue sentarme para empezar con el proceso aquí pueden ver a la gordita divirtiéndose la verdad es que pensé que iba a estar más inquieta pero no todo lo contrario se portó como toda una princesa y la verdad es que tuve que poner el video en mute por el motivo del copyright ya que había música de fondo como pueden ver aquí ya me habían decolorado el cabello aquí estaba yo toda despelucada la gordita entretenida y luego pasamos a hacerme unos rolos que bueno nosotros lo dominicanos le llamamos así y bueno ya aquí venía saliendo de la secadora con mi cabello hermoso y listo para que sea secado o sea ahí me pasaron el secador y quedaron aún más hermosos ya verán los resultados y señores vean el resultado que hermosura por ahí escuchan la gordita me cortaron las puntas porque ya estaban bien fea pero miren que hermoso qué opinan déjenme aquí en los comentarios si les gustó el cambio de look porque yo lo estoy amando pues ahora a cuidar este pelo para que no se maltrate claro que sí ya pedimos una línea para cuidarnos pero miren que hermoso aquí les muestro como se ven y así se ve con la luz natural ya llegué aquí a la casa de mi suegra qué te parece el nuevo look de tu madre qué te parece el nuevo look de tu madre te gustó me encantan y miren las puntas que bonitas y saludables se ven nada ahora a darle mantenimiento y a cuidarnoslo para que te mantengan así de bellos por el momento vamos a dejar este vídeo hasta aquí pero no se vayan a perder porque tenemos varios video hauls este mes porque estoy pidiendo algunas cositas que les voy a estar grabando desde que me llegues muchísimas gracias por ver el vídeo si te gustó no olvides suscribirte en la partecita de ahí abajo y dejar tu like así que nos vemos en un próximo vídeo